Pues amigos ranchos, hoy en nuestras visitas por México, hemos recorrido muchos lugares, pero este lugar también me gusta mucho por toda la historia que conlleva. Esta es la hacienda de Jaramillo, esta es una de las haciendas más antiguas en México. Se dice que la propietaria fue la Malinche, fue un obsequio que le hizo Hernán Cortés a la Malinche. Esta es la hacienda de Jaramillo, es una hacienda que se supone fue dada en posesión para Juan Jaramillo, uno de aquellos amigos que traía exploradores, el señor Cortés. Y pues como vemos es mucha historia la que existe aquí en Lagos de Moreno. Se habla de muchas haciendas que pues que todavía hasta el momento están productivas y como vemos aquí vamos a ver algo de Ganado Charol, vamos a ver Caballos Cuarto de Milla, vamos a conocer un poquito de lo que se hace en este México, esta pasión por México que muchos tienen y la historia que nos envuelve. Ojalá y les guste, este es un programa dedicado a usted para que conozca más México y se apasione más por México. Hacienda de Jaramillo, muy cerquita como a unos 40 kilómetros aquí del municipio de Lagos de Moreno, pasando esa sierra hasta León. Y pues espero que les guste este programa, especialmente para usted, que se apasiona por México. Pues realmente mucha historia en esta entrada, aquí estamos en la entrada de la hacienda Jaramillo, como vemos, pues estructuras de piedra de 1540 a 1540 y tantos nos platican. Esta es la entrada de lo que es la hacienda y pues vamos a recorrer algunas de las partes interesantes, como aquí vemos la presa, ya había construcciones. En aquel entonces, don Juan Jaramillo, pues construye todo lo que es esta parte del vertedero, que le llaman de la presa, como vemos aquí en la calle de agua. Impresionante el lugar y muchos años de historia, amigos. Más de 400 años seguramente, 500 años prácticamente, porque esto fue en 1540, casi cercanos a los 500 años estamos hablando de historia y de formación de estas estructuras, que seguramente ya tuvieron, pues algunos arreglos, ya se ve ladrillo fabricado, pero seguramente lo original que es de piedra y podemos ver, pues son lo que es el dique para sostener la presa, esta presa, que es muy antigua. Vamos a continuar y viendo más escenas, para que hasta que lleguemos al casco de la hacienda, se den cuenta de la historia que conlleva aquí en la hacienda de Jaramillo. Este es Ranchos de hoy, continuamos. Pues algo importante para los cultivos y para la historia de México, pues son los ríos, los arroyos y todo lo que es el agua. Entonces, pues aquí vemos que en este, aquí se dice que nació el río Verde, nace el río Verde, y esta es una afluente del río Lerma. Aquí se hizo una pequeña presa, después de que Jaramillo diseñó un bordo de 12 metros, que es el camino, y más adelante ya se hicieron los muros, para evitar que erosionara. Aquí vemos una gran cantidad de árboles, se habla de pirules, que están aquí en la primera parte. Están los olmos, ahí al fondo, y pues realmente vemos los agüehuetes, es toda una gama de árboles que nacieron aquí. Los chirimoyos también, parte de la arboleda que hace este arroyo, que va dando por aquel camino donde vemos toda aquella vegetación, y en donde se va a hacer afluente del río Lerma. Allá donde está en la cámara nuestro buen amigo José Herra, como siempre con su talento en la cámara, pues guiándonos por los caminos de México y por estos ríos, estos afluentes que nos hacen sentir la pasión por este México, que todavía hay mucho por hacer y conocer y conquistar incluso. Amigos, este rancho es de hoy la pasión por conocer un México que todos lo tenemos en la mano, y hay veces que es difícil poder viajar y encontrar estos lugares tan maravillosos. Este es el rancho de hoy, la pasión por México. Pues amigos, aquí estamos con amigos aquí en el CIGAL 2011, lo que es la revista muy importante en esta región, que es Enlaza Agropecuario, que dirige nuestro buen amigo Juan González. Juan, qué gusto estar, como siempre, en los eventos, bien oportuno. Muchas gracias y un saludo a todo el teleauditorio. ¿Verdad? Que ya hemos coincidido en varios eventos importantes, ¿no? Algo importante es que mucha gente visita porque quieren, a través de tu revista, conocer muchos puntos de vista, o mucha gente que publicita a través de tu revista. Sí, definitivamente tenemos ya un año de vida. Parte del éxito ha sido el impulso a las empresas del sector agropecuario, y aparte las cuestiones técnicas e informativas que sacamos, algunos tips, como en este caso viene en el ejemplar del mes de julio, lo que es el costo de tener mastitis en tu ganado, ¿verdad? Desde cuánto te cuesta curar un animal y el control y todo ese tipo de cosas. Aparte manejamos lo que son precios de ganado, precios de los fertilizantes, como andan corriendo más o menos, porque eso es de utilidad práctica en el sector agropecuario, ¿no? Tanto el que es, no hay una persona que sea 100% agrícola, tiene algo de ganadero, ni tampoco hay una persona 100% ganadero, sino que también es agrícola, ¿no? Muy bien, y importante, ¿dónde las consiguen la revista? ¿Dónde la difundes? Tenemos actualmente 14 municipios de cobertura aquí en Jalisco, definitivamente lo que son veterinarias, forrajeras, asociaciones ganaderas, distritos de Zagarpa, Unión Ganadera, todo lo que tenga que ver desde tiendas de agroinsumos y todo en los 14 municipios de cobertura de aquí del estado. Perfecto, y pronto a nivel nacional, ¿cómo es? Definitivamente, queremos, obviamente, ahora sí que con los pies en la tierra, con un crecimiento ordenado, que, ¿por qué no? No nos asusta en un momento dado llegar a ser un periódico de consulta nacional. Muy bien, pues enhorabuena, seguramente que con esa pasión que le pones en estos primeros años, primer año, lo vas a lograr, Juanito, y vas a ver que aquí te vamos a estar entrevistando cuando ya tengas una revista de primer nivel. No, muchas gracias, de hecho, puedo hacer el comentario de que si les interesa consultar el periódico a nivel nacional, lo pueden hacer a través de nuestra página web, que es www.enlaceagropecuario.com.mx. Perfecto, pues ahí está. Y otro de los tocayos aquí, Juan, que, Juan Briceño, pues nos traes una novedad, ¿no?, con lo que es aquí en este stand, es una novedad de maquinita, este, platícanos. Este, sí, tenemos esta maquinaria, esta maquinaria es para pequeños, y tenemos también maquinaria para grandes productores. Esta maquinaria, pues, es italiana y está, este, apta para ordeñar en cualquier terreno. Correcto, este es todo terreno. Esta puede ir a los terrenos donde no hay luz, tiene su maquinita, su bomba de motor, para que la gente pueda, donde muchos terrenos, sobre todo en la Huasteca, que la gente todavía no les llega la luz, pues esta es muy práctica, ¿no? Muy práctica y muy fácil el manejo y el mantenimiento de la maquinaria. También tenemos nuestro establo movible, que ese lo puedes llevar a cualquier parte de donde quieras ordeñar, ya sea en el cerro, en la brecha. No lo pudiste traer aquí, pero ahorita nuestro buen amigo José Erra seguramente va a ver lo que tienes ahí en Ordeñadoras JJR, y ahí están las maquinitas, ahí viene la máquina que dice movible, ¿no? Es una sala de ordeña móvil. Es un remolque, es un remolque que consta de sus trampas, y ahí va instalada la maquinaria, esto se le facilita al ganadero, para que ahí pueda cargar su pastura, pueda cargar este, pues todo tipo de necesidades de la persona, ¿verdad? Muy bien, pues busquen la página en el www.jjrinterplus.com, www.jjrinterplus.com, y ahí encontrará la asesoría de Juan Briceño, para que ahí donde no le llegue la luz, utilice ese tipo de máquinas italianas que le está importando. Ok, muchas gracias, y un saludo aquí a todos las personas que están participando aquí en el evento. Continuamos, este es Rancho de hoy, gracias Juanito. Gracias. Enhorabuena. ¿Qué? ¿Cómo te llamas? Jordi. Muy bien. Continuamos, amigos, este es Rancho de hoy. Pues amigos de Rancho de hoy, estamos aquí en el stand de Laboratorios Aranda, orgullosamente queretanos, con Leonardo Ivanov, gracias por estar aquí en Rancho de hoy. Para servirte, Polo, un placer estar con ustedes. Gracias, y Sergio Guzmán, son parte del team directivo de esta empresa, orgullosamente mexicana. Muchas gracias por la invitación, gracias por estar con nosotros. Muy amable, platícanos, Leonardo, cómo es la presencia en el mercado lechero, como en este caso aquí en Sigal, de Laboratorios Aranda a nivel nacional, ¿cómo están ustedes fortaleciendo su presencia? Bueno, nosotros básicamente manejamos una de las líneas de la compañía, es la línea de rumiantes, que está muy encaminada al ganado bovino, rumiantes mayores y también rumiantes menores, pero al ganado bovino muy especialmente encaminado a lo que es ganado lechero. También tenemos dentro de la línea productos para ganado de carne, pero en esta ocasión estamos promoviendo fuertemente lo que es la línea de ganado lechero. Somos un laboratorio nacional, 100%, orgullosamente mexicano, pero que día a día está implementando nuevas tecnologías y lanzando al mercado nuevos desarrollos, nuevas investigaciones y nuevos productos para favorecer la producción bovina, porque a fin de cuentas la medicina veterinaria termina muy inmiscuida con lo que es la salud humana, y sobre todo cuando tienes productos que están muy encaminados a mejorar la producción y la rentabilidad del ganado lechero mexicano. Pues muy bien, pues muy claro el concepto y pues ante tanta competencia de muchos laboratorios transnacionales mexicanos y muchos que participan en este mercado nacional en México, pues eso hace que finalmente el favorecioso sea el ganadero, estarás de acuerdo conmigo, porque se nota que pues todos tratan de hacer su mejor esfuerzo. Así es, claro. El laboratorio Saranda, estamos teniendo una práctica para poder llegar al mercado, principalmente al productor nacional, que es el que ha estado más golpeado, principalmente con productos de calidad, con productos que tenemos, que algunos laboratorios no están manejando algunas sales, ¿verdad? Y que el laboratorio Saranda, somos el único laboratorio que estamos manejando ciertos antibióticos, ¿verdad? Y eso nos permite el que poder llegar al productor con mejores expectativas para él y para sus animales. Pues muy bien, pues muy claro lo que es Saranda en México, amigos, y pues es una empresa que, como dicen, orgullosamente mexicana, que pone su granito de arena para ser de México un México más productivo, más rentable, con productos de calidad, con una muy buena presencia, con un esquema de trabajo, con un laboratorio que está en Querétaro, y posicionando sus productos a través de un esfuerzo de muchos mexicanos que colaboran en esta empresa. Así es, así es, y queremos aprovechar la oportunidad para invitar a la gente que está concurriendo aquí a este evento, a CIGAL 2011, que sigan asistiendo y que sigan visitando la zona comercial, donde van a encontrar muchas sorpresas, y sobre todo muchas noticias muy frescas, muy nuevas, concernientes a nuevos lanzamientos de productos que se van a sorprender realmente. La producción en México de leche cada vez está más comprometida, no es una época fácil, todos lo sabemos, Polo, pero creemos que mientras tengamos el espíritu de lucha, el espíritu mexicano, que se acaba de mostrar en fechas muy recientes, con un puñado de jovencitos, creo que todos podremos hacer de este país algo mucho más digno para vivir. Muy cierto, y qué bueno que lo refrendas. Amigos, pues esa es la mentalidad de la gente ejecutiva que está trabajando en Aranda, y pues espero que ustedes deben continuar y conozcan un poquito más de Aranda, para que si van a apuntar a algún tratamiento, tengan la certeza que atrás de Aranda hay gente como ellos, orgullosamente apasionadas por su trabajo y por la creencia en México. Gracias, muy amables, continuamos este rancho de hoy, aquí en Enceigal 2011, continuamos. Use la raza Beef Master en su rancho para tener ganancias económicas, con su fertilidad se mejoran los porcentajes de preñez resultando en más producción de becerros, con Beef Master usted garantiza un alto grado de fertilidad en sus hembras y machos, críe y desarrolle el Beef Master, un ganado bien ganado. Pues amigos de Ranchos de hoy, estamos aquí en Espigo, este es el área ganadera que vamos a ir enseñándoles, para que para el próximo año 2012 usted sepa a lo que le va a invertir. Aquí están todas las soluciones ganaderas de creadores que están tratando de estimular a que la genética en México vaya mejorando, y como ven, una gran área de exhibición que vamos a estar recorriendo, este es el área de bovinos, y pues existen muchas razas como la raza Beef Master, principalmente con un evento a nivel de calificación, también está Angus que los tenemos aquí, Charol y varias de las razas importantes que en México como el ganado suizo. Vamos a recorrerlo, espero que disfruten este evento aquí en Espigua 2011, y se dejen venir para el 2012. Mucha gente viene, estudiantes, profesionales del medio, ganadero, agricultores, y todo el mundo que tiene que ver con la ganadería para hacer de México un país más sustentable. Espero que les guste. Y precisamente amigos de Ranchos de hoy, Espigua, la idea es que la gente venga, toda la gente del país que está involucrada con los procesos. Y aquí tenemos muchos estudiantes que están estudiando aquí cerca, ¿ustedes qué estudian? Estudiamos Innovación Agrícola, en la institución de ITESI, Extensión Abasolo. Extensión Abasolo, ¿son de aquí de Irapuato? No, somos de Abasolo, Guanajuato. Desde Abasolo, ¿está aquí cerquita, no? Sí, no queda muy lejos de aquí. ¿Y cómo ven la feria, mano? No, pues está muy bien, aquí todas las variedades de ganado. ¿Y si le apuestan a México como estudiantes? ¡Oh, claro! ¿Aprende uno viniendo a este tipo de eventos? Sí, claro que sí, pues aprende todas las razas de ganado que hay, sus características principalmente. Y es que la innovación tiene mucho que ver para producir mejor en un país en donde necesitamos tecnología, buena genética, como la van a ver aquí, ¿no? Sí. ¿Cómo te llamas? Viridiana. Viridiana, ¿de aquí de Abasolo? No. ¿De dónde eres? De un rancho perteneciente a Irapuato. Para que vean, amigos, que también los jóvenes tienen el entusiasmo de venir y estar aquí al pendiente de una feria tan importante, una exposición más bien, importante para nuestra genética en México, para que vean las diferentes variedades, lo que se está innovando, lo que se está haciendo. ¿Volverías a un evento como este? Claro que sí, demasiadamente me impresionó porque, bueno, al parecer no sabía de esta feria y este sí. ¿En Abasolo no hacen algo igual? No, para nada. Pero está cerca, ¿no? De aquí en Abasolo. Y sí, no nos queda lejos y pues sí. Pues ahí está, amigos, los jóvenes apuestan por México y Ranchos de Hoy y Expigua se unen para hacer un esfuerzo para que todo mundo en México se dé cuenta que tenemos un gran potencial. Necesitamos un país autosuficiente, un país en donde los jóvenes encuentren trabajo para innovar lo que están haciendo, innovar tecnologías para producir mejor carne, mejor producción de huevo, mejor producción de leche y todo lo que tiene que ver con un país que se nutra por sí solo y no tengamos que importar. Así es que, por favor, confíen y en la próxima déjense venir, si no alcanzaron a llegar. Así es que, gracias por estar aquí. Ay, al contrario, a usted. Muy amables. Este es Ranchos de Hoy con la gente joven que le apuesta a México. Continuamos. Pues, amigos, Ranchos de Hoy, vamos a un recorrido rápido por las instalaciones aquí de Expigua 2011 y espero que les guste tanto ganado que trajeron muchas de las asociaciones de creadores de diferentes razas. Están los Angus y vamos a ir grabando todo para que ustedes vayan así de, pues de, echándoles un ojo para que se den cuenta del potencial que tenemos en México para que vean la genética que tenemos, aunque sea un poquito de reojo, aquellos que no pueden seguir el programa y vean nada más la cantidad de ganado que verdaderamente traen de diferentes razas. Aquí tenemos lo que es el ganado Angus y vamos a pasar de frente hacia el ganado Charol, toda esta parte de ganadería que traen diferentes creadores de toda la República y vienen presentes porque Espigua es un escaparate adecuado que podemos tener para lograr, pues mejorar nuestra genética en México. Si hay muchos animales, hay mucho que hacer y cuando no se implementan buenas estrategias de genética de diferentes razas, pues no vamos a tener los resultados que esperamos. Entonces, si tenemos vacas que alimentar, pues vamos a alimentarlas con genética nueva, con mejor calidad de ganado. Aquí vamos a pasar a lo que es el Brangus, el Red Brangus es otra de las razas que se vinieron por acá para que vean la genética, trajeron muy buenos ranchos Los Nogales desde Ciudad Victoria, que trajeron muy, muy buen ganado, Brangus. Y así continuamos toda una gama de áreas de ganadería y aquí recorriendo la gente que vienen a seleccionar el ganado. ¿Cómo ven el ganado? Muy bonito. De primera, ¿verdad? Sí. Con ganas de comprarlo, ¿verdad? Sí, claro. Pues realmente aquí vamos a pasar lo que es el suizo, en el suizo la gente viene y también se le dan clínicas de lo que es el suizo, aquí tenemos lo que es todo el ganado suizo, europeo, básicamente aquí es europeo, es ganado de carne, y en la otra sección vamos a ver el americano. Y mucha gente viene y hay explicaciones, vienen incluso con los maestros, vemos gente que se viene a capacitar de diferentes áreas y mucha gente joven, la gente joven es la que está apostando por la ganadería y la gente los capacita para ser mejor. Ellos son de la universidad de Guanajuato y aquí vemos todo el entusiasmo, estamos viendo los muchachos con su maestro para que vean qué está haciendo México para producir mejor ganadería. Y pues vemos el ganado suizo, el suizo de diferentes lugares, desde Tabasco, Zacatecas, es un poblado desde Tabasco, Zacatecas, muy buen ganado que trajeron del ganado suizo. De primera, ¿no es ganado? Sí, claro que sí, el suizo, este es el de doble propósito, carne y leche. Carne y leche, que son muy buenos también para producir leche, ¿no? Claro que sí, este es el segundo lugar de la leche con más grasa. Perfecto, ¿desde dónde viene este? Del estado de Zacatecas. Desde Zacatecas, que nada más que animalón tan bonito, este es un semental de suizo europeo, ¿verdad? Claro que sí. ¿Vale la pena venir aquí a Spigo a exhibir tu ganado? Claro que sí, es una exposición muy linda, la gente muy grata, muy suave que se la pasan aquí. Qué bueno, y además se vende, se vende buena genética amigos. Vamos a continuar rápidamente. Aquí va a pasar la exposición porque sigue el suizo, y aquí vemos cómo el creador se esmera en presentar bien a la exposición, a su novilla, a su novillona. Una novilla joven se tiene que presentar bien para que luzca toda la genética. Muy bonita preparación, ¿no? Pues ahí vamos haciendo la lucha, ¿no? A ver qué... Para llegar al campeonato. Pues esperemos, ¿no? Dios te oiga. Muy bien, y tiene un factor importante que luzca bonita, ¿no? Claro, digo, es un concurso de belleza, ¿no? Fin de cuentas. Claro. Entonces hay que tratar de esconder los defectos y sacar las cualidades, ¿no? De cada animal. Muy bien, pues así son los creadores que vienen aquí amigos, tratando de lucir su mejor genética. Enhorabuena, va a estar buena la calificación. Pues yo creo que sí, es de todas las razas que vinieron, las más completas en cuanto a número de participación fue Angus, que es la nacional. Correcto. Y suizo. Y suizo. Entonces... Y Big Master. Big Master, más o menos, no completó... Los lotes. Los lotes, pero nosotros sí los completamos, pero en cuanto a calidad, creo que vienen ganaderías importantes, ¿no? Muy bien, pues continuamos amigos en este tour aquí, muchas gracias. De nada, hasta luego. Enhorabuena. Pues vemos realmente más ganadería, mucho que hacer. Y como ven, Purina es patrocinador oficial aquí en este evento. Purina, por eso vemos las mantas en donde Espigua, en alianza con Purina, pues hacen todo lo que es la promoción, la alimentación del ganado. Creadores de diferentes lugares, como ven el rancho del Tempisque, el Guadalisco. Creadores de diferentes regiones del país que vienen a presentarse aquí su mejor ganadería. Un éxito aquí con el Suizo, ¿no? Así es, efectivamente. Mucho ganado de calidad. Hay algo de calidad, bastante calidad. ¿Cómo ve el Espigua? Como un buen escaparate. Muy bueno, siempre ha sido. Sí. Sí. Es el cuarto apenas. Y aquí estamos. Y cada vez viene más gente, ¿no? ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué tal? Pues aquí estamos amigos con algunos de los creadores ganaderos que pues ven como Espigua un elemento importante para difundir más la ganadería, ¿no? Sí, yo creo que ahorita es la mejor exposición ganadera, por lo menos en cuanto a calidad. Ánimo positivo. Definitivamente. Muy bien. Pues continuamos, gracias por permitirme estar aquí viendo su ganado. Continuamos amigos en este tour rápido. Como ven los creadores vienen, exhiben. Aquí está todo lo que es el Suizo. Vemos hacia allá otras áreas donde hay buen ganado. El Suizo se presentó con bastantes elementos y pues aquí estamos viendo realmente la genética que trajeron de primer nivel. Ganado suizo europeo. Como dicen, de doble propósito también porque son muy buenas productores de leche. Existe el americano. Y aquí vemos cómo están preparando los lotes. Desde el Rancho San Bernardo, en Lagos de Moreno, pues los van a presentar en calificación en un ratito más. Y pues el creador se esmera en hacer la presentación como debe ser. Se dan los últimos toques. Como lo hemos visto en las mejores exposiciones como AgriVision, que tuve la oportunidad de asistir con Ranchos de Hoy. Pues la gente se esmera en presentar, como en este caso, dignamente el ganado los creadores mexicanos. Vemos aquí también el rancho La Victoria, ganado Brangus. Que está el Brangus Rojo, está cada vez posicionando en el mercado. Vemos las novillonas que trajeron para presentar algunos de los toretes. Vemos realmente que vale la pena venir a un evento como este, Espíritu. Mucha gente, estamos a media mañana, estamos a 10, 11 de la mañana. Realmente la gente todavía no llega en su volumen. Vemos ya gente caminando, gente buscando. Gente que viene de diferentes regiones buscando genética. Gente que viene buscando llevarse lo mejor de lo mejor. Y pues como vemos, el ánimo es importante. ¿Cómo es la genética? Pues está muy bien, muy buenos animales, muy buenas crías. ¿Para comprar, verdad? Pues luego, luego. ¿Para mejorar el lote ahí en el rancho? Para mejorar la sangre que tenemos. Muy bien. Pues como ven amigos, los comentarios de la gente siempre son positivos. Y siempre saber lo que opina el mexicano cuando viene a este tipo de criaderos. Pues vale la pena porque ya no tienen que viajar por todo México para ver, seleccionar y poder definir qué se va a llevar. Como en este ganado, que vemos realmente ganadería de primer nivel. Lo que es el Brangos, que también pues a la gente le está gustando mucho este tipo de ganaderías. Vamos a ver acá el charol en esta sección. Y muy buen ganado charol que también presentaron. Como podemos ver, realmente yo estoy impresionado de la genética que han presentado. Por ejemplo, aquí la vacada Santa María de Tepatitlán. Vean nada más este semental que está allá descansando. Aquí vemos los lomos de un charol. Vemos realmente la calidad de la genética que tenemos en México en el caso del charol. En Jalisco, orgullosamente muchos de los creadores de Jalisco son de charol, de angus. Y pues eso demuestra que en Jalisco también están aportando mucha muy buena ganadería. Y vemos más ganado. Vamos a un corte y regresamos. A su amigo ganador, si usted quiere trabajar en su rancho cómodamente con una camioneta que le dé el mejor de los servicios, aquí tenemos la Ford Lobo. Vean nada más el trabajo que se hace con la 4x4 a nivel rancho para que usted no batalle y entre a los porteros más difíciles. Y si quiere sentirse cómodo trabajando en su rancho, la Lobo, la Ariad, no tiene comparación. Si usted quiere el mejor de los servicios, venga a Ford Superservicio. Si usted quiere el trabajo de eficiencia, use Ford, porque Ford es la marca de confianza. Venga a Superservicio. ¡Suscríbete al canal! Besar tus labios quisieras, Besar tus labios quisieras, Malagueña salerosa. Y decir... Pues parte de ranchos de hoy es el sabor de lo nuestro y pues estamos aquí en lo que es la cocina que nos hacen favores para echar café, nos recibe la gente, oímos el cántico de los pavos reales que es maravilloso y vamos a hacer un recorrido muy interesante aquí en quizás la hacienda más antigua de Jalisco, aquí la hacienda de Jaramillo. Vamos a hablar de la historia con ellos y nos van a narrar cómo se fundó todo esto aquí, pero antes que nada vamos a disfrutar, como ven es un rico desayuno que nos prepara el anfitrión y pues como vemos la fruta mexicana es parte del placer en México. No falta el café y lo tenemos ya aquí y vean qué bonito platillo con los famosos panes, las famosas conchas, les voy a enseñar porque es parte de la tradición, el jarro para el café. Y voy a enseñarles nada más el pan de pueblo, aquí en Lagos de Moreno pues existe también panaderías muy interesantes y vean nada más qué rico se antoja y esta es parte pues de la estructura de los desayunos que hacen aquí en estos lugares. El jugo de naranja no puede faltar y pues amigos, buen provecho, aquí estamos en la hacienda de Jaramillo. Continuamos. Pues amigos de ranchos de hoy hemos llegado por fin a esta hacienda de Jaramillo, una hacienda que según dicho por la gente que son expertos en la historia de México, se habla que es de las primeras haciendas que se construyeron en México, esta data de 1542 a 1543, como vemos es todo original y bueno se les dan sus mantenimientos, al fondo vemos uno de los sementales que se utilizan aquí, caballos de carreras que generalmente se utilizan, vemos lo que es la bodega, obviamente ya está techado con lámina de últimos tiempos, pero vemos lo que es la bodega, vamos a hacer un recorrido por ella, desayunamos aquí muy rico también para que pues todos aquellos que les gusta lo nuestro, la cocina mexicana pues se den cuenta y pues la historia es muy interesante, pues hablan de que don Juan de Jaramillo recibió esto por parte del virrey Antonio de Mendoza y se lo dejan en una concesión, como una unidad ganadera y pues él se viene con Marina, la famosa Malinche que pues fue aquella intérprete famosa que se habla de que recorrió todo México, aquí era un área de Chichimecas, vemos pasando pues el ganado, que aquí se cría es ganado charol con líneas francesas, originales y realmente pues vamos a hablar mucho de este tema y pues aquí estamos en una de las haciendas que hacen historia por México, esta es la idea que también nosotros como ranchos de hoy queremos hacer algo atractivo para usted y nos comprometemos a viajar por todo México también con el tema de haciendas, lo nuestro y pues espero que les guste este capítulo que pues a todos nos interesa porque yo creo que todos estamos enamorados de este país este país tan único, tan especial que todos queremos, por eso mucha gente que aunque se va al extranjero pues siempre queda como una parte de su corazón dentro de este querido México y es por todo esto, por toda esta historia que se guardan en los muros, en los paisajes y en tantas cosas que nos unen a este maravilloso país las tradiciones de las haciendas, este es Ranchos de Hoy, espero que les guste, aquí la hacienda de Jaramillo en Lagos de Moreno, Jalisco pues en Ranchos de Hoy la idea como les digo es que ustedes conozcan más de las haciendas de México y aquí pues la persona que sabe nos va a relatar, platícanos cómo surge esta hacienda Bueno, esta hacienda viene y data de 1542-1543 cuando el virrey de la Nueva España, don Antonio de Mendoza le entrega una concesión ganadera a don Juan de Jaramillo Don Juan de Jaramillo, uno de los capitanes de don Hernán Cortés que otorga, en matrimonio estuvo casado con la Malinche y para concesión del matrimonio le otorga estas tierras y aquí se funda este rancho, esta hacienda ganadera en 1542-1543 y desde entonces aquí estamos bajo esta tierra viendo llorar, viendo sufrir porque pasó revoluciones, pasó cristera y la historia nos marca ya que hubiéramos gustado conocer la historia palmo a palmo pero desgraciadamente se truncaron muchos de los escritos que no conocemos historias lagunas dentro de la historia de la hacienda que se fueron en la revolución, se fueron en la cristera pero surge la hacienda y sigue permaneciendo la hacienda una de las haciendas más tradicionales en Lagos de Moreno y otorgado el título de la hacienda más vieja por el Instituto de Historia de la Ciudad de Lagos de Moreno Pues que interesante, sin duda, estimado porque pues hablamos de que la conquista de México fue en 1521 por nuestro buen amigo don Hernán Cortés que es el que viene pues a culturizar, digamos, hacia lo que era Europa y llega por acá y entonces después de muchas batallas y guerras y alianzas con muchas de las tribus indias de las diferentes regiones de México pues se toma en auge, digamos, el llegar a todos los lados de México y llegan a esta región que es pues muy antigua incluso fundada antes que Guadalajara Sí, esta hacienda data de años más anteriores a la fundación de Guadalajara y de León inclusive que están cerquitas, León estamos a unos pocos kilómetros y sin embargo data de más antigüedad la hacienda que la fundación de León Pues realmente impresionante los muros algunos de los reconocimientos que hay en las ganaderías de aquí de esta zona, como vemos los techos vean nada más cómo están hechos en este tipo de estructuras que se fundamentan en arcos y vamos a pasar aquí a una de las habitaciones que originalmente pues fueron este casco, como ven vean nada más qué bonita hacienda platícanos Mira, estas bóvedas son bóvedas de cañón españolas ya no se hacen en la actualidad pero se mantienen en muy buenas condiciones porque las paredes de adobe las paredes de tierra de piedra han mantenido una fuerte años que no se han deteriorado se les ha cuidado y fíjate lo ancho de las paredes no tiene un clavo dentro de la pared no hay una varilla no hay cemento todo está hecho a base de piedra y cal y la bóveda de cañón que es la tradicional en esta región en lo que son los techos que hacían así como bóvedas es la bóveda de petatillo de petatillo pues muy interesante como ven amigos aranchos hay una habitación que ahora lo tienes como comedor y pues realmente refleja años de historia casi 500 años mira vamos a pasar también a otro lugar y ahorita tienes una imagen de lo que es la instalación desde el comedor y vamos a pasar lo que era la tradicional cocina de leña que ya no ya ahorita pues es impráctico la el mantenerla de leña pero pero tenemos el horno de las cuarbacoa que siempre en esta zona es importante la convivencia ahí hacemos las carnes asadas las el cabrito barbacoas pollo todo y las carnes asadas vea esta esta otra los techos para que veamos que tipo de de nidos de avispas que se fueron formando alrededor de lo que es el petatillo petatillo mira nada más que bonita y que es una hermosura natural que que nos nos encanta mantenerla y nos nos gusta tenerla así porque es un es una imagen natural de que dios nos ha proporcionado gozar es pura avispa lo que es la el nido de avispa y como está negra chiquita pero la vemos algunas andan aquí volando hay vivos todavía están dentro de ellas ahí las vemos repapaloteando y pues vemos los muros impresionantes acá vemos este si nos sigues José lo que son los muros que ya después hicieron columnas a base del ladrillo para yo creo que sostener y darle pero el muro original es ese que vemos de piedra de la zona es piedra canterada de piedra rosa de piedra de cantera rosa que tiene 14 metros de alto y 60 de largo de tiro son las bodegas tradicionales graneras en esta hacienda vamos a hacer un cambio amigos y pues aquí vemos lo que es la cocina vamos a ir a los anuncios pero realmente aquí lo que vemos el hornito este que nos platicaban vean nada más aquí es donde preparan este es el famoso donde hacen los panes este es de pues de de barro y pues vemos ahí este que se ve que si le dan uso para que para que vean como se hacen aquí las carnes especialmente este es ranchos de hoy las tradiciones por México y la pasión que tenemos por este país maravilloso continuamos amigos si usted viene a Monterrey o vive en Monterrey no deje de venir aquí al Gran San Carlos el mejor cabrito de la región unos suculentos platillos y un ambiente familiar véngase aquí al Gran San Carlos y disfrute de lo mejor pues amigos como ven es un ambiente familiar aquí en el Gran San Carlos si gusta venir con su familia a deleitarse de un buen cabrito aquí estamos en el Gran San Carlos no deje de venir los esperamos Ciudad de Monterrey pues amigos ranchos de hoy también una empresa importante aquí en este evento de Magno Internacional de Borregos pues es Capsa Los Puntos Caporal una empresa que dignamente aquí nuestro buen amigo ¿cuál es tu nombre? Luis Francisco Santes Luis Francisco venimos haciendo presencia aquí en el evento Borreguero una vez más para estar cerca de lo que es el mercado de ovino cultura el productor necesita este tipo de asesorías de gente que venga y haga presencia y tus productos se ve que bueno nos diste un espacio porque había mucha gente aquí realmente pues viendo todos los productos sí, efectivamente como dices o sea prácticamente el productor necesita de sistemas de identificación ¿cómo lo vamos a hacer? con la línea de arete en este caso son aretes brasileños manejamos ahora sí que la parte económica y la parte plus también necesita otra herramienta para lo que es el pastoreo intensivo que son las cercas eléctricas estos proceden de Argentina en este caso es Picana la línea en este caso de otra marca cerca eléctrica que es Stifix que es neozelandesa entonces pues básicamente son los productos que necesita el ganadero o vinocultur para lo que es la identificación en este caso de su ganado y cómo el uso del cerco eléctrico es dividir concentrar y hurtar muy bien pues nos has explicado en un corto plazo realmente la importancia amigos de que sus borregos pues tengan un sistema como en Capsa lo están ofreciendo identificación el cuidado que no se salgan los borregitos para todos lados y que anden comiendo con el vecino o se pierdan y en un momento dado pues tener un control más adecuado por eso si usted quiere tener buenos números acuda a Capsa y él el experto le dirá qué hacer para hacerlo mejor gracias muchas gracias que estén muy bien enhorabuena muchas gracias continuamos pues otra pues otra de las empresas que hacen presencia aquí en este evento de borregos que organiza la revista borrego y pues muchos están interesados en el borrego es Lambost Lambost qué buena su presencia cuál es tu nombre y qué los hace venir aquí sí mira mi nombre es Paulino Trigueros venimos de Guadalajara este presentando este nuevo producto que es un producto francés verdad es un energizante especialmente para borregos para lechoncitos corderos verdad entonces este bueno es un producto que viene envasado al alto vacío verdad para no que no se contamine el producto verdad sí ese viene viene con vitaminas vitaminas sobre todo este producto su su plus vamos a decir son los extractos de de unas plantas verdad que es colá y guaraná verdad que son muy interesantes para darle energía en las primeras horas de vida al lechón perfecto y se ve muy práctico cuál es tu nombre y también pues platícanos un poquito del producto qué impacto han tenido sí claro que sí bueno es un producto como le decía Paulino que tiene cola y guarana que tiene gama glúbulinas como una inmunidad lactobacilos que previene las diarreas y bueno un buen aporte de glucosa sobre todo en las primeras horas el cordero necesita glucosa y estar a todo pues muy bien Carlos pues realmente una empresa importante que está haciendo impacto aquí pues les agradezco que estén aquí en Ranchos de Hoy y si usted quiere que sus corderitos no anden ahí todos este faltas de energía pues utilícelos ambos para que realmente tenga resultados adecuados este es Ranchos de Hoy aquí en la presencia del Cibo continuamos pues amigos de Ranchos de Hoy estamos aquí también en algo importante que es la Unión Ganada Regional de Hidalgo y pues nos acompañas cuál es tu nombre y cuál es la presencia aquí de la Unión bien mi nombre es Carlos Alan Bautista Mera soy médico veterinero zootecnista trabajo también para la Unión y soy técnico del campo del Siniga fíjate o sea que haces muchas eres plurinominal por decirse así y todo sea por el cuidado de en este caso de los animales los borregos los productores bien la Unión Ganadera de aquí del estado de Hidalgo está constituida por las siguientes asociaciones ganaderas locales que son Actopan Apan Agua Blanca Tlapesco Acatlán Mineral del Chico entre otras Tulancingo San Bartolo y todas estas en conjunto arman lo que son la Unión Ganadea del estado muy bien pues muy interesante la presencia y también lo que es el Comité de Fomento de Protección estamos con el ingeniero ¿cuál es su nombre? Francisco Maldonado a la orden sí estamos en la parte del Comité Estatal del Sistema Producto Vinos que su principal función es encadenar todos los elementos de la red de valor para generar así una actividad que deje mayor utilidad a la población esa es la intención oye realmente en Hidalgo pues es borreguero por tradición realmente ustedes aquí en Hidalgo pues se dignifican lo que es el cuidado del borrego es uno de los estados donde más se producen borregos sí gracias por la flor sí tenemos el segundo lugar nacional en inventario vino nos viene del Estado de México pero pues aquí en Hidalgo tenemos el orgullo de ser ovinocultores y también de ser la cuna de la barbacoa fíjate y además muy buena barbacoa mañana vamos a estar por cierto en Tulancingo en un evento en donde como soy medio tragón pues nos metieron de juez gastronómico para probar las diferentes barbacoas así que amigos realmente el borrego es un animal que verdaderamente tiene mucho futuro en México nos estamos distinguiendo en México por gente que está involucrada en los procesos como estos dos compañeros uno veterinario y uno agrónomo y que a través de lo que hace la unión regional de Hidalgo están fomentando mejor sanidad mejores cuidados y mayor productividad de barbacoa exactamente si como ya decíamos la unión ganadera pues está integrada también por los comités sistema producto ovinos leche carne y lo que son los ovinos también tenemos el laboratorio de constatación de la leche donde los productores de bajos recursos pueden mandar a analizar sus productos su leche prácticamente para ver cómo anda en sólidos en grasas en todas esas cuestiones si tienen algún problema de enfermedad como mastitis se les va dando control a eso perfecto pues amigos esta es una parte más importante que es el fomento y sobre todo la producción ovina en el estado de Hidalgo muchas gracias aquí estamos en ranchos de hoy con buenos amigos uno veterinario y otro agrónomo como ven continuamos otros laboratorios aquí presentes en el evento internacional de borregos es chinoín un laboratorio también prestigiosamente mexicano pues que gusto tenerlos ¿cuál es tu nombre? es el médico Carlos Velarde aquí estamos en el evento de borregos presentando los productos de chinoín aquí la tenemos la gama de productos que tenemos desde los desparasitantes los biológicos por este lado y bueno pues aquí invitando a todos los médicos veterinarios especialistas en borregos y a todos los productores a que asistan a este tipo de eventos para poder actualizarse y estar al tanto de lo que tenemos en el mercado muy bien y tu nombre ¿cuál es tu función aquí en chinoín? muy buenos días mi nombre es Carlos Martínez también médico veterinario pues ahorita apoyando en el área de stand aquí en el evento de ovinos y pues más que nada recordándoles la invitación para que puedan asistir muy bien pues como ven amigos chinoín realmente un producto importante el copticín que es un producto que ellos han estado promoviendo y le están dando particular empuje aquí para los borregos este es chinoín aquí en evento magno de borregos que organiza la revista borregos continuamos pues otro de los estantes importantes aquí en la línea de borregos es microzules y lo que es el performance performance que es un laboratorio americano que se dedica principalmente a lo que es probióticos y lo que nos va a dar la salud digestiva que necesitan todos los animales muy bien pues él es Paco Jiménez un veterinario con mucha experiencia amigo personal de muchos años desde Monterrey nos conocimos un asesor este de granjas avícolas y de todo el medio avícola muy conocido en aquel entonces pura avicultura y ahora nos dedicamos a las grandotas perfecto pues Paco que gusto verte aquí en ranchos de hoy vamos a tratar de que tu imagen con este laboratorio que estás manejando pues también se dé a conocer y espero que pues tengas resultados buenos aquí en este evento magno de borregos aquí en en Pachuca muchas gracias te lo agradezco mucho y estamos para servirte muy amables pues amigos si usted quiere tener buenos resultados utilice performance de este laboratorio que dignamente el médico está representando en todo México gracias gracias un saludo continuamos pues amigos de hoy también Vimeda haciendo presencia un laboratorio de origen irlandés que está representando muy bien Víctor Oropés aquí desde Querétaro Víctor que gusto verte también médico veterinario así es Polo que tal un saludo para todo tu público como tú comentabas Vimeda de México es una empresa irlandesa donde manufacturan lo que son antibióticos desparasitantes con mucha calidad y ya tenemos 14 años en México y pues bendito Dios nos ha ido muy bien y los invitamos para que conozcan el laboratorio muy bien pues como ven amigos Vimeda también haciendo presencia aquí en un evento de borregos que cada vez está creciendo este mercado de borregos está también institucionalizando el que los borregos se les dé sanidad y por eso Vimeda está haciendo presencia claro que sí Polo como tú bien comentas yo creo que el mercado de ovinos aquí en México está creciendo como ustedes saben México es uno de los principales consumidores de borrego más que nada la barbacoa que a todos nos gusta y pues yo los invito a que sigamos produciendo con eficiencia y que utilicen los productos de Vimeda muy bien pues aquí estamos amigos este es el Congreso Internacional de Borregos y un laboratorio importante Vimeda desde Querétaro haciendo presencia aquí continuamos gracias gracias ¡Gracias! Pues amigos de Ranchos de hoy, como ven la salud en este evento de Jorgel, sin duda deja un paradigma que se rompe, que los mexicanos trabajan en el equipo, ¿qué te parece esto? Es formidable, ¿no? A mí me parece estupendo que haya tanta gente que se preocupe evidentemente por su bienestar, pero más que todo también por su cuestión económica y que Jorgel des una oportunidad para la gente que está buscando nuevas oportunidades de tener un ingreso diferente en esta época de crisis, aparte de que cuiden la cuestión personal y la cuestión de salud. Y no me vas a creer, pero yo bajé ya 15 kilos en cuatro meses con el sistema Jorgel. Te lo creo, te lo creo, porque hay tantas, tantos y tantas personas que han bajado y que pueden dar su testimonio y sí te lo creo, por supuesto. Pues muchas gracias, Sergio. Qué gusto verte por acá y enhorabuena por tu trabajo. Gracias a ustedes. Vengo de una enfermedad que estoy superando. Mis biopsias, todos mis estudios me diagnosticaron por limiocitis. Tenía yo 20 kilos arriba. Empecé en enero del año pasado a tomar el pale. Empecé a notar mejoría porque mi enfermedad me daban dos años máximo de vida. Y fíjense nada más, amigos, 20 kilos que redujiste, ya saliste de esa postración y ya andas aquí caminando y sin bastón y si todo muy bien. Cajé todo andadera, bastón, levanto brazos, espero algún día ya subir bien escalones. Muy bien. Y ese es mi testimonio y gracias, Jorgel. ¿Cómo te expectas a las personas de México? No puedo creer lo hermoso que las personas son. La pasión, la excitación. No hay nadie tiene como las personas mexicanas. Nosotros somos una buena equipo. Oh, hermoso. Me encanta ustedes. Gracias por estar aquí y mucho suceso aquí en México. ¡Sí, México! ¡All the way! Esto es Wancho제u, amigos, lo que se vive aquí en el ambiente. Gracias. ¡Thank you! ¡Seguete un amor! ¡All the way! 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 ¡México! ¡México! ¡Seguada! Seguimos aquí en Haciendas Lo Nuestro, una sección importantísima para todos aquellos que les gusta este país. Esta es la cocina, como vemos es una cocina muy interesante para que ustedes se den cuenta cómo estaba estructurada. Y realmente pues la has venido adaptando, ¿no? Sí, he obtenido pequeñas adaptaciones porque se ha hecho mucho más cómoda la cocina, ya que antes era totalmente de leña. Es una bóveda, ¿no? Que es otra bóveda de cañón. Todo es bóveda de cañón y se adaptó a un proyecto de la señora que es las que gozan la cocina porque nosotros nomás venimos a gozarla dos horas al día. Pero ellas están metidas todo el día haciendo la comida y atendiéndola. Entonces, en ese extremo tenemos lo que era el tradicional horno para hacer tortillas y calentar las viandas en aquel tiempo. Y había una estufa de leña que sin embargo por lo impráctico que eran se eliminó y ya se construyó por facilidad la cocina. Sin embargo, queda todo lo que era lo tradicional, el horno y el túnel por donde se pasaba la comida de la cocina al comedor, donde estaban los invitados, estaban los dueños de las haciendas. Entonces, se distribuía la comida y ya pasaba al comedor para que fuera aprovechada en gusto, en sabores. Y era lo tradicional, como las distancias de las haciendas eran muy lejanas de los centros de producción, se mantenían carnes y quesos, se hacía todo en la hacienda. Pero la gente que venía a visitar a los hacendados duraban tres, cuatro días para regresarse, ya que eran 30, 40 kilómetros a caballo los que tenían que hacer para llegar a las haciendas. Entonces, quedaban tres, cuatro días o venían por temporadas grandes de dos, tres meses y se quedaban. Entonces, era la atracción, era atender a los visitantes. Pues como ven amigos ranchos, algo muy, muy interesante que es nuestra cocina en México, data, como dicen, de sus orígenes y aquí las tradiciones en las haciendas nos reflejan que todo sigue vivo. Esto es, amigos, algo más de las haciendas, lo nuestro. Continuamos. Pues siguiendo aquí en Haciendo a lo Nuestro, vamos a ver lo que es el ojo de güey. Este es una pie de cantera, aquí adentro, vamos a pasar un ratito, está el refrigerador que se usaba en aquel entonces, la alacena. Y esta es una parte como que con, para que no entraran los muscos, para que se mantuviera fresco. De por sí los muscos, los muros que son muy, muy grandes, pues mantenían fresca la comida por dentro. El ojo de güey es parte fundamental de las alacenas en las haciendas de México. Pues ya aquí por dentro vemos lo que es el ojo de güey. ¿Cómo funcionaba esto? Esta era, en la parte exterior, donde está el ojo de güey, la cantera, tenía una tela de alambre para que los insectos no entraran ni maltrataran la calidad de los alimentos que se estaban, que se estaban guardando para el tiempo. Ahí vemos donde están los ganchos, donde se colgaba la carne, se hacía la cecina, se hacía el chorizo y se mantenía en aire continuo, en corriente y eso permitía que durara mucho tiempo. Además, en los muros encontramos las puntas de las agujas y había un zarcillo para mantener el queso, el chorizo y todo eso. Entonces, de aquí de la alacena se iba a la cocina y se procesaba y ya se alimentaba. Esto es lo que era la alacena de la cocina para la casa de la hacienda. Pues algo único, amigos, este es Ranchos de Hoy en la sección Las Haciendas Lo Nuestro. Continuamos. Pues amigos de Ranchos de Hoy, aquí lo que es Haciendas Lo Nuestro, nos refleja cómo eran las recámaras, la vista preciosa que tienen hacia lo que era pues toda la parte de la agricultura, el jardín donde tuvimos oportunidad de desayunar. Pero algo particular son lo que le llaman aquí era la parte de la defensa, de este lugar, se le llaman los fortines. Y aquí vamos a entrar, si nos acompañas, José, para que aquí veamos cómo se adaptó este baño en este fortín. Aquí vemos los miradores y cómo se adaptó por el propietario de esta hacienda un baño con vista para todos los ángulos para ver quién viene mientras está en esos momentos de concentración y que nadie interrumpa el momento oportuno de estar en un baño con este gusto del sabor de la construcción de esta hacienda. Pues como ven, realmente refleja lo fabuloso que es el adaptar las cosas de acuerdo al gusto de cada quien. Y en este fortín, como vemos, pues se adaptó un baño con todas las características esenciales. Y pues vemos cómo se adaptó el espacio para que desde aquí se concentrara y vigilar a quien viniera para hacer agradable el momento de estar siempre lavándose las manos o estar en un baño. Pues amigos, realmente es algo maravilloso están en este tipo de haciendas que reflejan lo nuestro. Pues vemos la parte que habíamos grabado que es el fortín, de aquí es el baño aquí es la parte interna del baño que se adaptó al fortín de esta hacienda muy, muy antigua y vamos a ver lo que es la bodega la bodega tiene, como ven ustedes, los muros muy anchos esta es la entrada de la bodega y vamos a pasar al interior para que conozcan cómo está estructurada también la bodega esta es la parte del almacenaje donde se llevaba a cabo todo lo que era pues todo el cultivo y aquí se almacenaban por dentro este es haciendas lo nuestro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!